Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar idioma en iPhone 15. Al principio tenemos que entrar en ajustes y luego pasamos a la pestaña general. Más abajo tenemos que entrar en idioma y región y vamos a pulsar añadir idioma. Ahora podemos seleccionar un idioma que nos guste, por ejemplo en mi caso será italiano. Y para establecerlo como el idioma predeterminado del dispositivo vamos a seleccionar la primera opción. Si queremos volver a español simplemente tenemos que pulsar aquí y mantener pulsado el dedo y deslizarlo hacia... ...arriba. Y vamos a pulsar continua. Y podemos ver que hemos vuelto a español. Y ahora si queremos quitar italiano de esta lista tenemos que pulsar editar. Vamos a pulsar este icono y ahora seleccionamos eliminar. Pulsamos ok. Tenemos que confirmar esta decisión a través de continuar. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Elike. Y por ejemplo.